Pues estos son mis compañeros amiguitos. Luigi, el perro color naranja. Rommel, el perro color de rosa. O rosado, como ustedes le quieran llamar. Y el cochinito longitas, que es el ejemplo de todos. Todos deberían de ser como el cochinito longitas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que hablen los dos perros y el cochinito? Los animales no hablan. Pero ustedes recuerden que están en el mundo de fantasía y de ilusión de Juan Pestañas, en donde pueden suceder todas las cosas habidas y por haber. Y además, tengo una amiga, que es una ranita, que me dice que como quiera que sea, los animales tienen su propio idioma y todos se entienden de maravilla. ¿Consultamos a la ranita? Salta la ranita por allá, salta la ranita por acá, a cada brinquito dice así, en su alegre canto, cua, cua, cua. Todos los animalitos tienen su forma de conversar, vivan allá donde vivan, todos se saben comunicar. Ellos poseen un dialecto que es un secreto muy especial, sin estudiar esperando tienen su idioma universal. La rana coroa, el perro ladra, rebusne el asno, el ganso grasna, gorjea el ave, el loro parla, la huye el gato, el gallo canta. La hiena ríe, la vaca muje, el pollo pía, el toro brama, el lobo aúlla, el cerdo cruye, berría el becerro, la oveja bala. Salta la ranita por allá, salta la ranita por acá, a cada brinquito dice así, en su alegre canto, cua, cua, cua. La hiena ríe, la vaca muje, el pollo pía, el toro brama, el lobo aúlla, el cerdo gruñe, berría el becerro, la oveja bala. La rana coroa, el perro ladra, rebusne el asno, el ganso grasna, porque el ave y el loro parla, la huye el gato, el gallo canta. Salta la ranita por allá, salta la ranita por acá, a cada brinquito dice así, en su alegre canto, cua, cua, cua. En su alegre canto, cua, cua, cua.